El otro día estuve pensando en hacer un vídeo. Eso sí, un vídeo diferente a los que tengo ya en el canal, porque ya he hecho rap, he hecho tags y he hecho muchas otras cosas. Por ejemplo, el dejo YouTube, que no sé cómo la gente se lo creyó, ya que lo subí el Día de los Inocentes. Era muy evidente. Así que decidí hacer un Preguntas y Respuestas. Aquí lo tenemos, vamos a responder a todas esas preguntas que me habéis mandado. Carlota Gutiérrez me ha preguntado que por qué no me hago cómico. A ver... A ver... Yo cómico soy, pero no. Yo lo mío es el rap y... Yo de pequeño, a mí, de pequeño me gustaba la comedia y todo eso, y me veía lo del club de la comedia todo el rato, pero... No. Happy Pandas dice... ¿Pensaste que el canal llegaría tan lejos? O sea, el canal lejos no ha llegado. No se ha movido de aquí. Está todavía. Hasta que no se vaya andando, pues... Estará aquí. No se irá lejos. Daniel Silva pregunta que por qué no le doy quesada. Explico. Daniel Silva juega conmigo a baloncesto. En un torneo de baloncesto llevé una quesada para compartir con todo el equipo, ya que ganamos el torneo. Así que él se quedó sin probar quesada, entonces me lo dice siempre, así que... Juanjojojobe2003 dice... ¿Cuál es tu artista favorito y en qué te inspiras cuando compones? Bueno, pues mi artista favorito es Nach para la música y... vamos, lo llevo viendo un tiempo desde que mi padre me lo enseñó, que yo no lo conocía, que si no seguiría con los de siempre. ¿Y en qué te inspiras cuando compones? Pues en todo. Mi día a día. Prácticamente. Un saludo, crack. Un saludo para ti también. ¿Puedo ser la última pregunta de YouTube? No. No. Espera un segundo. Si te diría que sí, estaría alterando las leyes de la física y entonces... Matthew Barra Baja 18 dice... ¿Tienes algún rap que no hayas publicado aún? Sí. Tengo muchos raps que no he publicado aún porque me los guardo para mí. Yo compongo para mí y puede que no veáis tanto contenido de rap ahora porque estoy más inspirado para escribir letras propias que para subirlas al canal. Ya está. Ya. Lo he soltado. Lo he soltado. Frankie Barra Baja 01 me pregunta que por qué me metí en el mundo del rap. Yo me metí en el mundo del rap por varias razones. Unas que no puedo comentar y otras que sí que puedo pero me da pereza. Así que vamos a dejarlo así porque me gusta. Así. Sin más. Y más me gusta el rap así que pues... Subo rap, subo lo que sea. Riff de Marino me pregunta que si sé hacia qué lado gira el agua de la cadena del váter. Vamos a hacer una prueba que me estoy mirando aparte. Vamos a hacerla. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. O sea, no lo he visto bien. Creo que gira para la derecha ahí. O sea, creo que gira para la derecha pero no se puede ver bien. No se puede ver bien, en serio. Bueno, Rebe, pues ya lo hemos visto. No sabemos para qué lado gira la cadena del váter. Marjo, Marjo, Marcos FG dice que si soy el verdadero truevini. A ver, lamentablemente no soy el verdadero. El verdadero está ahí. Está, está ahí. Pero lo pasa bien, ¿sabes? Es su momento de descanso. ¿Sabes? Yo no me voy a meter en su vida. Yo no me voy a meter en su vida. Eh, tú. ¿Tienes sed? ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Esa es la pregunta que mucha gente se está haciendo a lo largo de todos estos días. Sí, me han denunciado en YouTube. Me denunciaron el último vídeo, el de Manolo El Suricato. Pues sí, me han denunciado mis malditos haters. No monetizó el vídeo por eso. Les voy a decir una cosa a mis haters. Un poco gorda, ¿sabes? Un pelín gorda. Les voy a decir a... A mis haters. Vuestras madres. No sé qué me pasa que no paro de darme leches, tío. Bueno, Pikachu, ¿despedimos el vídeo? Lo va a despedir quien yo te diga hijo de tú. Ejem. Mierda. Tú, mal hablado. Habla bien. Empezaré a hablar bien cuando subas un vídeo decente XD. Socorro, auxilio. Adiós. Bueno chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like, compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales. Pinchad en la sección de comentarios para escribirme nuevas ideas para futuros vídeos. Os agradezco muchísimo el apoyo. Y nos vemos en la siguiente. Me gusta mucho. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!